Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, anunció que desmanteló una importante red de desinformación, con sede en China, que difundía contenido sobre temas políticos delicados en Europa y Estados Unidos. Meta, en un informe trimestral sobre amenazas difundido el día de ayer, aseguró haber eliminado más de 100 páginas de Facebook, perfiles y cuentas de Instagram vinculadas a esta red de desinformación, que también opera en plataformas como YouTube, Telegram y Twitter. También eliminaron otras 50 cuentas vinculadas a otra red con sede en China, dijo la compañía estadounidense. Estas últimas redes han experimentado con una serie de tácticas que nunca antes habíamos visto en las operaciones con sede en China, señala el informe. Los comportamientos recientes incluyen la creación de una empresa de medios fachada en Occidente, la contratación de redactores independientes en todo el mundo y la cooptación de una ONG en África, agregó. Los mensajes transmitidos van desde contenido centrado en Europa, temas que dividen a Estados Unidos como la violencia política, la criminalidad y los derechos LGBT+, hasta publicaciones que definen la posición de Pekín sobre su política en la región occidental de Xinguán, donde los activistas acusan a las autoridades de detener a más de un millón de musulmanes en campos de reeducación forzada.